Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!